Hoy, 22 de marzo del año 2018, no tenemos actas que son de aprobación, vamos a lo que es directamente la agenda del día, pero primero vamos a pasar la lista. Señor Israel Orlando Acuña Huancóquiz, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stingrich-Watson, señorita Daniela Lozano Vitor, señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Ligabriel, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señora Vali Abarac Pastor, Alcorón, señor alcalde. Con el cuero un reglamentario damos por instalar la sesión, en estos momentos está llegando la regidora Daniela Lozano, vamos a, si ustedes permiten incorporarla a la sesión, podría ser incorporada, ¿hay alguna objeción? Ninguna objeción, entonces, que incorporada formalmente a la sesión. Muy bien, vamos al primer punto que tenemos en agenda. Proyecto de ordenanza que reglamenta las licencias de funcionamiento, autorizaciones derivadas, autorizaciones conexas y autorizaciones temporales en el distrito de Miraflores. Al debate. Si no tenemos debate, procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto de ordenanza, sirven a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la cuenta general del ejercicio fiscal 2017 de la Municipalidad de Miraflores, de acuerdo con los estados financieros y presupuestarios que en detalle y como anexo forman parte integrante del presente acuerdo. Ofrezco el uso de la palabra, si lo hubiese. Sí, el regidor de Alberti se ha levantado la mano, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. No, solamente, bueno, esto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía, pero ahí solicité una información que hasta ahora no me ha llegado, que era el estado de cuenta de devolución de arbitrios, que me parecía un poco curiosa que siga aumentando. Y eso lo manifesté en la Comisión. Gracias. Muy bien, queda pendiente esa entrega de la información solicitada y sin perjuicio de ello vamos a proceder a los votos. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, si no es especial no señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la memoria anual 2017 de la Municipalidad de Miraflores. Al debate. Al igual que el otro proyecto que hemos aprobado, esto también de alguna forma viene con la anuencia de los regidores, pero ofrezco el uso de la palabra por si alguien quisiera añadir algo. No tenemos temas por añadir, vamos a proceder a su votación. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si van a expresarlo en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. ¿Tenemos algún otro tema? Es todo, señor alcalde. No teniendo más temas que tratar, voy a pedirle a los miembros del consejo que se sirvan a exonerarnos de la aprobación del acta para poder tomar los acuerdos de esta mañana de manera inmediata. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, si no se expresaron señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Ha sido una sesión muy concentrada, muy rápida, pero que ya venía con el trabajo previo de las comisiones, lo cual facilita estas decisiones tomadas esta mañana. Solamente quiero finalizar la sesión dentro del contexto en el que nos estamos moviendo, pidiéndole a todos los regidores y regidoras de este consejo y a los funcionarios y a las personas involucradas con la administración pública a poner lo máximo de sí para sacar adelante a nuestro país en este difícil momento. Un momento donde tenemos, por un lado, la corrupción que está atacando intensamente a las instituciones y, por otro lado, personas que no se han comprometido como deberían haberse comprometido con sus mandatos y con sus juramentos. Siempre es bueno reflexionar y siempre es bueno poder reiterar nuestro compromiso ciudadano y nuestro compromiso por hacer las cosas cada vez mejor para nuestra ciudad y para nuestra nación. Muchas gracias. Se levanta la sesión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!